Mi nombre es Rudy Acri. Soy el Vice Director de la Defensoría Pública para el Distrito de Columbia, conocida como PDS, sus siglas en inglés. En PDS, siempre tratamos de encontrar abogados talentosos, persuasivos, tenaces, que amen pelear en nombre de los menos privilegiados. En el mes de octubre, PDS recibe a sus nuevos abogados de la División de Juicios Procesales, en donde comienza su programa de entrenamiento para abogados principiantes. Programa reconocido ampliamente como el mejor en el país y hasta a nivel mundial. Nuestro programa consiste en 10 semanas de entrenamiento comprensivo que prepara a los abogados principiantes para representar a individuos en asuntos penales, tanto en el Juzgado Juvenil como en el Juzgado para Adultos del Tribunal Superior del Distrito de Columbia. Nuestro programa cubre una amplia variedad de áreas, incluyendo ley sustantiva de DC, simulacros de procesos y de juicios, y otros diversos asuntos y temas relevantes que son fundamentales para el alto nivel de representación que ofrecemos. Como antiguo director de entrenamiento de PDS, entrenar es algo por lo que siento una fuerte pasión. Nuestros abogados adquieren habilidades que los ayudan a convertirse en defensores públicos efectivos tanto adentro como afuera del juzgado. Ofrecemos una variedad de ejercicios de práctica para que nuestros abogados obtengan la mejor experiencia posible. A la culminación del entrenamiento, cada abogado principiante lleva a cabo un simulacro de juicio en frente a un jurado compuesto por empleados de PDS y también observa a los abogados más cortados en acción. Durante el curso de entrenamiento, los abogados de las otras divisiones de PDS dan charlas a los abogados principiantes sobre temas relacionados con la representación cualitativa de los clientes, incluyendo como elaborar un record de apelaciones durante un juicio, como asistir a los clientes de PDS en asuntos de derecho civil que resulten de su participación dentro del sistema judicial penal, como abordar los variados temas que afectan a los clientes que no son ciudadanos americanos, como aconsejar a clientes que enfrenten la revocación de su libertad condicional, y cómo diseñar la mejor estrategia sobre asuntos relacionados con las penas. Tenemos la suerte de contar también con un grupo de talentosos y capacitados exprofesionales de PDS que desinteresadamente comparten sus experiencias con nuestros abogados. El programa de entrenamiento se ha conformado para poner a nuestros abogados en una posición que, como decimos aquí en PDS, ofrezca la mejor representación legal que el dinero no puede comprar.